Bueno amigos, hay seis películas ahorita y documentales que están preparando para grabar en El Salvador. Parece que productores y directores de diferentes lados del mundo están queriendo llegar a El Salvador a grabar. Pues en este momento ya hay una que está en camino, se llama Latina de Mar, un filme producido en las playas de Surf City. Y ahí pueden ver seis chicas que bueno es un documental sobre su experiencia en las playas surfing y parece que va a ser un hit porque ha habido bastante publicidad sobre esto. Incluso en mi otro canal hace como 15 días atrás por ahí creo yo grabé un pequeño video mencionando esta producción pero va en camino. Dice que el surf en latino femenino está tomando cada vez más poder, esto no solo desde los excelentes resultados que vienen logrando las surfistas del continente a nivel mundial, sino también en lo técnico, lo artístico, organizativo y audiovisual. Si no me equivoco creo que la directora de este documental es salvadoreña. Pues dice que en este escenario de la creciente del poder femenino en América Latina, en el mundo de surfing, dos latinas de peso Isa Jambias o Jambias y Luchi Consoleto criaron latinas del mar, un colectivo que reconoce lo dicho y quiere potenciarlo. Como un primer paso están rodando una película en el paraíso de El Salvador junto a Mimi Barona de Ecuador, Carol Ribeiro de Brasil, Trini Segura de Chile, Evelyn Gontier de Argentina y la local Jocelyn Alavi. Hace unos meses en el Panamericano de Panamá hubo una reunión de mujeres que infantizaron la necesidad de que haya más mujeres en los staffs de los campeonatos. Anteriormente se había anunciado la realización de una etapa a las seis estrellas exclusivas de mujeres que determinará la clasificada a Santiago 2023. Entonces va a estar muy bonito. Yo estoy bien emocionado por ver este documental cuando ya esté terminado. No puedo hacer las fotos más grandes, pero ahí pueden ver a las muchachas y están surfeando. Son de diferentes países. Dice que en latinas del mar es un proyecto que servirá de plataforma para reunir, catalizar y fomentar el surfing latino de mujeres. La primera instancia de visualización de este proyecto es la película que se está rodando ahora en el país donde se ha reunido a siete mujeres de cinco países de Latinoamérica. Y no sé si ustedes han visto en Apo TV. Hay una serie donde también es como un documental y es súper interesante donde siguen a los surfistas a diferentes lados del mundo. La vida que llevan no solo dentro del agua, pero también en su tiempo libre es muy bonito. No recuerdo el nombre exactamente, pero ahí lo pueden encontrar en Apo. Y creo que lo mismo quieren hacer con El Salvador, seguir la vida de estas surfistas. Dice que el filme comienza en El Salvador porque es uno de los lugares más emblemáticos y está en el top del mundo a nivel del surf. Debido a las realizaciones de torneos de este deporte, ya se hizo un CT. El próximo año se vuelve a hacer, o sea, un campeonato. También se hicieron los preolímpicos. El próximo año también se tendrán los World Surfing Games. Y los World Surfing Games es grande, amigos. Y si no me equivoco, creo que ese documental que está en Apo creo que tiene que ver con la liga de World Surfing. Dice, las competiciones juniors se hicieron en el país. Puede decirse que está puesto en el ojo de todos los surfistas del mundo. Las protagonistas de esta producción dicen que para ellas es muy importante resaltar la belleza de las playas de Surf City, además de mostrar ese nivel que tiene El Salvador y cómo pueden desenvolverse como surfistas acá con la cantidad y variedad de olas que hay. Y sabe que algo que me llamó la atención de este artículo cuando estaba leyéndolo, yo dije, hombre, puedes imaginar cuánta gente a nivel mundial que son fans del surf van a ver este documental. ¿Y sabe qué van a hacer? Ellos van a querer ir al Salvador para probar las olas, como dicen. Porque la ola es todo para un surfista. Por eso a muchos les gusta ir a Hawái, porque dicen que en Hawái hay las mejores olas, olas más grandes. Pero a veces no es tanto el tamaño de las olas, pero es la manera que las olas se mueven. O especialmente cuando hay bastantes piedras, las olas hacen cosas que tal vez no hacen en otros lados. Pero hablando de películas, sabemos que los hermanos Baldwin están trabajando para hacer una película también. Pero sí, estaba leyendo donde hay seis diferentes productores que quieren grabar películas en El Salvador. Y eso es publicidad, es pura publicidad para el país. Ojalá que Hollywood, ya con presupuestos grandes, vayan a escoger El Salvador ahora que el presidente Bukele tiene controlado mucho lo que es la seguridad en el país. Ojalá que ellos decidan escoger El Salvador para que puedan grabar estas mega películas. Imagínense una película de acción, digamos, no sé, no sé, me vienen tantas ideas a la cabeza, pero sería algo sensacional. Pero este tipo de noticias, amigos, a mí me encanta. Y ojalá que cuando salgan las películas ustedes lo apoyan viendo, porque si esto pega, bueno, eso va a significar más para El Salvador, más turismo para El Salvador, más productores que van a querer grabar en El Salvador, porque ellos buscan lugares que pega con el público. Entonces, vamos a ver cómo le va a estas muchachas, cómo le va a la directora. Yo creo que va a ser algo muy, muy bonito. Como digo, este es un documental, pero creo que pronto vamos a ver una mega película de Hollywood grabando con actores conocidos, con actores grandes, con presupuestos de 100 millones de dólares grabando en El Salvador, porque el presidente Bukele ha abierto las puertas y él ha dicho, hey, vengan, las puertas están abiertas, queremos que vengan a grabar, queremos que ustedes pongan negocios acá, que las industrias vengan. Él está abierto para cualquier persona que quiera el bien para el país, generar trabajos y no digamos publicidad gratis prácticamente, porque películas se miran a nivel del mundo y no crea, ustedes han visto películas y han visto ciertos lugares y usted dice, ay, yo quiero ir allí, yo quiero ir allí. Así es, nosotros nos emocionamos por las cosas que vemos y las cosas que escuchamos, ¿verdad? Así somos como seres humanos. Ok, solo quería mostrarles esto rápidamente. Ya recuerdan, Latina del Mar, pronto, en alguna aplicación, no sé, Netflix, Hulu, yo no sé dónde lo van a mostrar, pero ahí vamos a estar pendientes. Hasta luego, bye bye.